Fuera del tiempo, dentro del fuego, a favor del viento En contra de mis días tercos, varío como un termo Vacío pero eterno, cuatro tercios Strict y business como sermo, cuestiones cuando observo Ecuaciones que resuelvo, a todo lo ordenado le doy un vuelco Estaciones de recuerdo bajo alfombras llenas de mierda O alfombras de aladino que te llevan a la sierra Leona, leo muy poco pero paso página Fuera del tiempo es donde seco mil lágrimas Relojes con grisálidas y caras pálidas Y tú juzgando si otras vidas son válidas Raps y salivas, no te enojes si lo sabías Mis rimas para eras y wine con frases cálidas A dudas ofensivas, jimeras omisivas Fuera del tiempo cuando entramos en cabinas Dios besa Con HelloFrame soy esa vieja minolta Los paso a barras como códigos que a nadie importan Control y manejo estilo G no la Nada de esas trazas cabe en mi cola Doy ese giro inesperado, insert coin Como va los asesinos que atraviesan el joint Lo que tengo es lo que doy sin expectativas PCN, streetly home, pobre no las vías Esto va por ti cruz y helada madrina Aprendimos que el esfuerzo es la garantía No me dejo na' en el plato mi rap no apadrina Representa disciplina todo el puto día Porque no sirve de nada derrochar saliva Llevo demasiado como para tonterías Solo quiero derrotar a mi otro yo suicida Fuera del tiempo que nos olvida Cada ciudad tiene su luz, sabes Ya no creo en grilletes ni en llaves Buscando billetes, pisando cristales Cortando en filetes constantes vitales Cada ciudad tiene su luz, sabes Ya no creo en grilletes ni en llaves Buscando billetes, pisando cristales Cortando en filetes constantes vitales Like that Like that Like that Like that Like that D.A. D.A. Bahuaco disperso W.W. 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 I don't dream that you say that you are an orphan